Sin duda, sabía que iba a venir una buena pelea por mi racha de cuatro victorias consecutivas que venía. No solamente cuatro victorias, sino que se puede decir que dominé en las cuatro peleas, no es que las conseguí dar vueltas, estaba perdiendo. Dos knock-outs en el primer round, dos atletas que nunca habían sido noqueados, dos victorias en la casa de mis oponentes, el trabajo duro de cada día se fue reflejando, tuve buenas performances. A cada pelea la gente me pudo ver un poco mejor y siempre mejorando, que es muy importante. Sabía que iba a venir algo bueno, positivo, pero la verdad que sí me sorprendió y me emocionó el tener la oportunidad de poder hacer un meniven por el hecho de que voy a poder representar a mi país, a toda la gente que cree en mí y voy a tener también la oportunidad de que demostrar mi trabajo, de que la gente vea quién es Santiago Poncinibio y para qué estoy. Realmente yo soy consciente que estoy para pelear con los mejores de la categoría, soy consciente que yo soy parte de la elite de esta categoría, tengo nivel para ganar de cualquier atleta, desde el campeón a cualquier atleta que me pongan adelante mío. En este caso va a ser el número 8, un atleta completo, bueno, experiente y estoy muy feliz con el desafío porque sé que tengo todas las condiciones para ganar de él, estoy muy motivado para esta pelea. Yo voy donde tengo que ir, no elijo peleas, no elijo rivales, al contrario, si tengo que elegir va a ser para buscar pelear con los mejores, pedir siempre peleas que puedan subir mi nivel, como esta, pelear contra el número 8 de la categoría, si tengo que elegir voy a elegir eso, voy a pedir siempre subir más y más porque sé que tengo condiciones para esos desafíos. El estar de visitante a mí no me asusta. Yo me fui de mi casa hace 10 años, con una mano atrás y otra adelante, yo no tenía nada, no tenía dónde comer, qué comer, no tenía dónde dormir, no tenía nada. Me fui para un país que existía una cierta rivalidad como era Brasil, siendo argentino, escuchando un montón de mitos acerca del vale todo en ese momento y la gente contando historias y parecía un monstruo de 5 cabezas y me fui. Si eso no me paró, si a mí la vida no me paró, no he tenido que comer, no he tenido dónde dormir, la he tenido que pelear, realmente que fui descubriendo por mi propia voluntad que no era todo eso y que realmente encontré gente maravillosa en Brasil, conseguí hacer mi carrera, pero digo, si siempre acepté los desafíos en mi vida, si siempre me desafié, si siempre fui a buscar lo que quise, no me va a asustar un público. Ya pasé por esto, en el TAF Brasil era el único argentino, la gente no me quería, cuando salí del programa salí como favorito, evidentemente algo tengo, siendo argentino salí como favorito del programa en Brasil, entonces no compro más sustos, por decirlo de alguna manera, yo sé que cuando termine la pelea el domingo en Glasgow mucha gente va a estar hinchando por mí, voy a tener muchos fanáticos en Europa, estoy conquistando un público nuevo y estoy muy feliz con esta oportunidad de estar peleando en Europa. Sí, la pelea va al piso, yo estoy rodeado de entrenadores de altísimo nivel, los mejores entrenadores, tengo personas muy competentes, entreno en el mejor equipo del mundo, tengo compañeros realmente de altísimo nivel, en el grappling, en el jiu-jitsu, como Rodolfo Vieira, hay muchísimos chicos, no quiero empezar a nombrar por si me olvido el nombre de alguien, pero tengo mi entrenador de grappling, Michael Brown, que es un entrenador que me da una confianza increíble, muy técnico, mi entrenador wrestling, tengo Steve Moco, Cattell Cubis en la parte de striker, Kelson Pintos, realmente yo entreno con los mejores y me siento preparado para todo, si la pelea tiene que ir al piso, estoy preparado para trabajar el piso, pero antes de él me derrubar va a tener que pasar por mi striker, va a tener que pasar por mi wrestling y eso es un duro trabajo para él, pero pase lo que pase en esta pelea yo voy a estar preparado, hice muy buen entrenamiento, muy buena preparación, así que la verdad que no estoy preocupado con él, no estoy preocupado con su juego, con lo que él va a intentar hacer, solamente estoy enfocado en lo que yo voy a hacer y en lo que yo traje para esta pelea. Sí, por supuesto, porque esa es mi esencia, ese es mi estilo, yo soy un striker nato, es mi esencia, salir a meter las manos, olfatear el knockout, intentar terminar las peleas, ese es Santiago Poncinibio, ese es mi estilo y no lo voy a cambiar por nadie, estoy preparado para noquear a cualquier atleta de esta división, tengo buena distancia, soy un atleta técnico, soy un atleta rápido para la división, tengo poder de knockout, soy un atleta completo, entonces ese es mi juego, ese es mi juego, claro que hay varias maneras, tanto en el movimiento, en la defensa de quedas para evitar los derribos y si tengo que trabajar mi wrestling, como decía, está muy bien preparado y si tengo que trabajar mi grappling también, así que la verdad que no me asusto con nada y si, van a ver la esencia de Santiago Poncinibio, que es un noqueador.